Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con más luces que París Eres el sol de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida De esta palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo ¡Muchimismo! 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 Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees? Que eso es muy normal, acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño del dolor Como evitar que se fractura en mí, acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Y con ustedes Y Natalia Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Los Ángeles Azules Y es otra noche llorándote Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no me deja ver Y son las cosas que no dije Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja ver Y no me deja ver Te me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí yo no tengo tiempo Pa' ti búscate otra Que se busque papi Todos tus reclamos Aló Tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida Y no me encuentro No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho Saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento duele Los Ángeles Llorándote Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento duele De Iztapalapa Para el mundo Y no te miento duele Y no te miento duele Y no te miento duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería no me atreví a decir No te vayas por Dios quédate por favor Te dije al oído me gustas y quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista D-A-L-O Pasado pisado girl, rico fui a volverte a ver Pero nada más me pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Más joven y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Todo en mi camino, como que el atardecer Suele suceder, enamoración nunca vuelves Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De esta palabra para el mundo Los ángeles azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Amor, 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 ¡Ajá! 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 Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor El que me ha entregado a ti Yo por eso te digo necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor El que me ha entregado a ti Yo por eso te digo necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé Me deberás saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me deberás saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé ¡Venga! Llevándote mis sentimientos ¡Venga! ¡Vamos de arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cacá! Duerme para un piscinar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo ¿Por qué tengo el corazón equivocado? Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Duele tanto la verdad Que vivo en la vida Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en la vida Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento Lo que siento gritaría Y siempre en la vida Sin que seas para mí Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Que es con él Y no a mi lado Y contigo Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Sin nada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Ni contigo Música Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Y en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Si besando la cruz estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás Si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando una oración estás Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Mujer niña, mujer Muchísimas gracias! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a razas Como es cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta dentro adorno seca No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Ya no me explica tonterías Quiero vivir mi propia vida Que no le pongan en la cuenta Ya no me mire, ya no me mire Que no lo sientan No, 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 no No estoy loca No, 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 no Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra No, 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 no Todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo Lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, triste expresión de enamorada No soy loca, no soy loca, no soy loca Toda estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero le pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi Mire, no me siquiera No, 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 no Estoy loca Yo soy Julieta Tiene luna llena No vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, no, psiquiatra Quiero le pagar en la cuenta No, no, psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire No, 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 no Estoy loca Doctor psiquiatra Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire No, 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 no Estoy loca No, no quiero esa inyección Entonces ya Muchísimas gracias, gracias Perdóname por dar colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, no puede ser No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor ¡Muchas gracias! Los Ángeles Azules Y Carlos Vives Yo quiero bailar contigo, mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todo se haya nido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo, mi amor Porque la cumbia es misteriosa Le da poder al que la toca Le pone trampas al amor Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo Este momento que es de los dos Y déjame un beso de los dos Y déjame cerrarme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia de tu cumbia 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 Y quiero bailar contigo, mi amor Que toquen ángeles azules Y que la espuma sube y sube Con la cumbia del corazón Cumbia Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo Este momento que es de los dos Y déjame cerrarme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia 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 Para ti Cumbia Para el oro Cumbia Para ti Cumbia Cumbia De el corazón De Iztapalapa Para el mundo México radialo cumbia ¡Ole! Amiga, ¿por qué te fijaste en mí? Cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón No quise que sucediera algo más Entre nosotros ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón Gracias por los regalos que me diste Esos detalles que siempre tuviste Que hoy sé quien los mandó Los ositos De peluche Los chocolates Y la infinidad de cartas de amor Que con cariño las recibí Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Las maravillas de la vida La vida de la vida ¡Garavillas de la vida! Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de vitrontismo que Solo da una faz La cara vista es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Que cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvídate, me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta Andargo a hacer Cosas sin querer ¿En qué fui yo? ¿Quién decidió que ya no más? Y no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto incluso... Que no habrá Primera 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 Hoy un día más Me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser Y no lo fue En este momento estoy Extrañándote mucho Recordando aquellos instantes Donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares De nuestras citas de amor Que corazón tuviste tú Que fue capaz de olvidarse de mí De mi amor Que corazón tuviste tú Que me pudo abandonar Que más de dos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música ¿Qué corazón tuviste tú Que fue capaz de olvidarse de mí? De mi amor ¿Qué corazón? ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar ¿Qué motivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Y estoy inconsolable Porque no me resigno a perderte Estoy inconsolable ¿Por qué? ¿Por qué me haces falta tú? ¿Por qué me haces falta tú? Te extraño A ver, manita arriba Listo Pa' que estén El claxon va acá Espero no sea tarde Para recordarte Y tú Eres lo más importante Espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Que tú Eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Y eh eh ¡Jugboat! ¡Jugboat! Un ángeles azules ¡Ey! ¡Ey! ¡Yé, ey! ¡Oh! ¡Vamos por arriba muero! ¡Venga! Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Ha pasado tanto tiempo Y hoy me doy cuenta Que la vida era para mí Que la juventud la tenía que vivir Que tenía el calor de un hogar Que tenía unos padres para amar ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, divino tesoro? ¿Dónde estás? Sus consejos son un tesoro De sabiduría Tiene la cabeza blanca De toda una vida Sus lágrimas Sus lágrimas no me dolían Sus consejos no los oía Su enfermedad No la entendía Porque el dolor Yo no lo sentía Ya no beberé Ya no beberé Rebente no seré Y me cuidaré ¿Dónde estás, divinos no tendré? ¿Dónde estás, divinos no tendré? Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Por el amor a mi madre Voy a cambiar Por el amor a mi madre Yo quiero cambiar Ya no beberé Ya no beberé Rebelde no seré Y me cuidaré Y vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios Y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios Y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Ya no beberé Rebente no seré Y me cuidaré Y vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Ya no beberé Rebelde no seré Y me cuidaré Y vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios Y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios Y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una cara tal de una flor, un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Los Ángeles Azules y David Bisbal El último hombre de tu vida, ese quiero ser yo Con quien compartas tu vida Hasta el último adiós No soy como los demás Yo te amo, de verdad Dame esa oportunidad Te lo quiero, te lo quiero Quiero ser yo, ese hombre que te haga vibrar Ese hombre que te haga soñar Ese hombre que te haga olvidar tus penas Quiero ser yo, quiero ser yo, ese hombre que te valoró Ese hombre que te ganó, ese hombre que te adoró Siendo ajena Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Porque ese hombre soy yo Dictapalapa, para España Y de España Para el mundo Para el mundo Quiero ser yo, ese hombre que te haga vibrar Ese hombre que te haga soñar Ese hombre que te haga olvidar tus penas Quiero ser yo, ese hombre que te valoró Ese hombre que te ganó Ese hombre que te adoró Siendo ajena Siendo ajena Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Al que nunca olvidarás Porque ese hombre Soy yo Porque ese hombre Soy yo Yo lo que trabajo Yo lo que coding Soy yo Soy yo Yo lo que tengo Soy yo Entonces, estoy lleno Yo lo que tengo Necesito Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia No sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Yo tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo y me abraza y empieza a temblar Y me ha dado miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Necesito ser el amor 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 Es callada, tímida, recente, tiene la mirada Me tomo con la mano, me siente algo extraño Cada sobra me abraza y empiezan a tembler A temblar de tu miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor ¡Que si eso es el amor! ¡Y con ustedes, Jane De La Cueva! ¡Que si eso es el amor! 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 ¡El aplauso es para Los Ángeles Azules!